¡Campaña adolescente! Evidentemente sí, los dichos desbocados, diríamos, de Axel Kicillof suscitaron muchísimas respuestas, pero también hubo dichos por parte de los candidatos presidenciales, el presidente Mauricio Macri dijo que no era de buena persona decir que él había ordenado dejar que el dólar escalara, digamos, que el Banco Central no interviniera para impedir esa escalada que sucedió, por supuesto, después de las PASO el 12 de agosto. Y esto pasó ayer, lo tuiteó el presidente de la República, Mauricio Macri, dijo, nuestros héroes y heroínas en cualquier momento de la historia fueron personas que, llenas de incertidumbre, avanzaron diciéndose a sí mismas, sí se puede. ¿Qué creen que pesaba San Martín al cruzar la cordillera de los Andes? No, no se puede o sí, sí se puede. Es un tuit, yo entiendo la comunicación y la estrategia comunicacional del gobierno, nunca hay que subestimarla, pero parece un tuit, digamos, bastante simple, ¿no? Con unos conceptos bastante simples. Pero de golpe le respondió Alberto Fernández, su principal contrincante y el principal votado en PASO, de un modo muy fuerte, a ese tuit que habíamos recién hablando de San Martín, él pensaba si se puede o no se puede cuando cruzaba los Andes, le dijo, presidente, nuestros héroes con San Martín a la cabeza lucharon por librar a nuestra patria y a nuestro continente de una monarquía que nos sometía. Usted solo supo entregar al país al FMI y a acreedores externos. ¿Este es el nivel de debate a 20 días de las elecciones? ¿Se puede hacer una comparación, como hizo primero Macri, y ya está haciendo ahora después Alberto Fernández, entre los héroes de la patria, el FMI, las monarquías de los siglos pasados, ¿no? El virreinato. Parece todavía que hay una campaña, falta de contenidos, más allá de que hoy Alberto Fernández presentó un plan contra el hambre. Todavía no se saben bien las propuestas concretas de cada uno, ¿no? Se van como siempre, ¿no? Sucediendo como cruces verbales, declaraciones, en el fondo parecen ser un poco vacías. Después pasan las elecciones y nos preguntamos quién votó, si le va mal al gobierno y nadie fue, como dice el video de las pelotas. Pero además, Nico, lo que pasa es que se terminan licuando en este nivel de conversación, que como bien dice el Graf, es adolescente, tiene incluso una cuota hasta naif, ¿no? Si uno analiza cuál es la situación real de la Argentina, se licúan de repente consignas que realmente uno se pregunta ¿cuál es la viabilidad de ponerle plata en el bolsillo a la gente? O mejor dicho, ¿cuál es el costo? ¿De dónde va a salir ese dinero? Pero ese doble clic, ese cómo de algunas de las consignas, ya no las llamaría propuestas, sino consignas de campaña, la verdad que no está explicitado, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, quizás todo este humo adolescente es funcional a no explicar el cómo. Sí, todavía no conocemos las propuestas concretas, las cartas programáticas, digamos, de los candidatos. Faltan 20 días para las elecciones, en 5 días es el primer debate. Alberto Fernández, el otro día en la supuesta reunificación del sindicalismo argentino, dijo que iba a pagar lo que hacía falta para mejorar la situación de los jubilados, creo, con la LELIC de los bancos, algo que en su momento también había propuesto y después fue para atrás. El presidente de la República, de golpe, hace un acto casi por día, dice, sí se puede, propone medidas que antes había dicho que nunca iba a tomar en algunos casos, en otras las hace por decreto, la frena a la Corte Suprema, la Corte Suprema también, la cabeza de otro poder del Estado, suspende una medida tomada por el Poder Ejecutivo que complica la relación con los gobernadores, las cuentas públicas. Esto es lo que está pasando en la campaña 20 días de las elecciones medios, nos acostumbramos a que pasen estas cosas a veces muy cerca de las elecciones y no está bueno, no está bueno. Lo que contaba antes Karombroso de Kicillof diciendo que muchos de los desocupados se ponen a vender droga para conseguir algo de dinero, es un disparate, es un disparate obviamente completo, después le respondieron la ministra Patricia Burge y la gobernadora María Eugenia Vidal, pero ¿qué es esa respuesta? ¿Cómo los desocupados que consignan una indemnización muy importante y la invierten en droga y montan un negocio de droga? No, o de golpe un desocupado es alguien que decide delinquir, no siempre, no siempre. Y te sumo algo, esta es la misma persona que hablaba de no estigmatizar a la pobreza, es altamente estigmatizante decir eso. Es altamente estigmatizante, además de que falás, digamos, es altamente estigmatizante. Pero es el candidato más votado en las PASO para gobernar la provincia más grande, compleja, desigual de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, 40% del padrón y esa respuesta, más allá del contenido, lo que demuestra también es que también no está preparado para responder sobre el narcotráfico en una provincia que está arrasada por el narco, igual que el resto de las demás, ¿no? Sí, por supuesto que uno puede debatir si la política del gobierno de la lucha contra el narcotráfico es más o menos efectiva, pero con una discusión real, no con argumentos falaces. María Eugenia Vidal, en línea con lo que decíamos, bueno, la ministra Bullrich, lo contábamos y recapitulábamos, recién dijo que pareciera que quiera ser de la provincia una zona liberada y la actual gobernadora dijo, los narcotraficantes no son ni pobres ni desocupados, son millonarios. Sí.